A ver, Nayeli, ¿qué premier me tienes? ¿Qué información tan importante me tienes para nuestro público? Algo padrísimo, algo padrísimo. ¿Te acuerdas de Scooby-Doo? Me encanta. Ay, a mí también. Yo creo que a grandes y chicos. A todos. Porque tiene tantos años. Bueno, pues quiero decirle a nuestro público que la película de Scooby es el primer largometraje animado de Scooby-Doo, hecho obviamente para la pantalla grande, ¿de qué se trata? Bueno, pues del origen de la historia jamás contada. Scooby revela cómo se conocieron por primera vez. Imagínate, Ceci, los amigos de toda la vida, Scooby y Shaggy, así como la historia de cómo se unieron a los jóvenes detectives Fred, Vilma y Dafne, ¿cómo no recordarlos? Para formar el famoso grupo Misterio S.A. Ahora, tras haber resuelto cientos de casos y compartido tantos sus aventuras, Scooby y sus amigos deben enfrentarse al misterio más grande y complejo de sus vidas. Un complot para desatar al perro fantasma Cerberius. ¿Qué tal? ¡Así de padre! ¡Qué bonita película! ¡Va a estar padrísima! Ya está, ya está en el cine, ya se estrenó, y muchísimas gracias a Paola, gracias por mandarnos esta información para todo nuestro hermoso público. Scooby-Doo ya está, ya se estrenó, se estrenó la semana pasada, pero ya está en cines para que ustedes inmediatamente, bueno, pues puedan ver Scooby-Doo. Y a propósito, souvenirs que nos mandó Paola, aquí los tenemos, tenemos Scooby-Doo, unos, un llavero, tenemos también una almohadita, en fin, llámenos, participe con nosotros aquí al 33-17-400-906. Gracias, Paola, gracias de veras por estos obsequios para el programa de Arriba Corazones, y bueno, pues ya se estrenó esta gran película, Scooby, Scooby ya está en cines. Un aplauso, felicidades. Bueno, vamos.